muy buenas tardes sean bienvenidos a este fascinante recorrido que enaltecerá una de las más importantes arquitecturas de nuestro pueblo el templo parroquial antiguo mejor conocido por su gente como el templo viejo hoy te quiero contar una interesante historia de su pasado pero antes te voy a explicar el significado de estos espectaculares murales que son una verdadera obra de arte así que ya lo sabes hay una muy buena razón para que te quedes a escuchar cada una de las personas nos expresamos de una y mil maneras diferentes lo que pensamos lo que sentimos lo que observamos es por ello que nuestro amigo luis enrique zapata rodríguez nos devuelve una pequeña partecita de lo que nos pertenece por ejemplo los secretos de nuestras raíces haciéndolo de una manera muy peculiar a través de unos muros comenzando con sus orígenes purépechas y la beatitud de sus mujeres presumiendo sus raíces y sus trajes típicos su amor por el origen retratado en una belleza tarasca sus adentros y secretos como los canales que servían de sustento durante la época cristera y hoy la naturaleza del lugar ha ido olvidando y devorando dejándonos llevar por un camino de milpa y maíz que fortalece los cimientos de una nueva niñez de un ciclo que nos da vida de unos infantiles años que se ven en el muro fotografiando la inocencia de años tan jóvenes dándole espalda a lo antiguo y caminando como debe de caminar la vida recordando la época del oro que enriqueció la zona las minas en las que trabajaban los primeros pobladores el esfuerzo y el sudor de quienes construyeron los primeros asentamientos los animales que ayudaban a la labor el oro que corre aún por las raíces de una tierra entre montes el estilo del dorado resguardado por su propia orografía sus leyendas y sus tesoros ocultos su orgullo ranchero y su visión de un futuro prometedor el porte del jinete a caballo su amor por estos animales de semblante majestuoso la importancia de las posturas y los detalles cuando hablamos de su herencia cultural es notable lo rápido de los elogios para su comida de origen su queso sus sabores denotan el amor que sienten por su tierra y sus recuerdos retratando en el oro el orgullo de su queso hurtado los animales que comparten días años y espacios con sus habitantes sus vacas sus venados sus conejos y una fauna tan variada y rica como gustase a cualquiera de sus vecinos tan comprovistos de tierra y sabor y orgullo y alegría retratando en el exterior a sus niños a sus sueños y a sus pájaros en la cabeza a través de sus colinas y montes sus casas en el cielo tan cerca de las nubes sus hijos ausentes que vuelan y regresan la riqueza de su tierra y sus frutos las bendiciones que el suelo da el horizonte a un futuro que brille así como el oro como sus inicios continuando con su pasado la primera piedra se colocó en junio de 1880 luego de que el señor don ramón ochoa originario de quito panjalisco donar el terreno necesario para su construcción este proyecto se llevó a cabo durante el periodo del padre jesús garcía de alba originario de gilotlán de los dolores esta magnífica obra se concluyó hacia finales de 1881 el cual lo adornaba un hermoso altar de estilo neoclásico con ocho columnas jónicas y en el trono la imagen de la virgen de guadalupe la ceremonia de su construcción se celebró 12 años más tarde esto hasta finales de 1892 con una gran solemnidad predicidas por el padre don emilio preciado en las ya famosas fiestas patronales y un año después se consiguió tramitar matrimonio por primera vez debido a las carencias que sufría esta vicaría en 1907 el padre plácido cerratos comenzó a ampliar más el curato luego de reunir algunos materiales como casos viejos de cobre y monedas antiguas de oro y plata la idea era sustituir unas pequeñas campanas que se encontraban colgadas de unos horcones de madera mientras fabricaban los hornos varios hombres del pueblo transportaban estos materiales para luego ser fundidos dos años más tarde luego de que se llevara a cabo una ceremonia de bendición replicaron estas campanas y un día después comenzaron a acarrear grandes piedras para que el maestro arquitecto juanda la barrera empezar a levantar los cimientos de la maciza y laboriosa torre en junio de 1937 murió el padre don silvestre barajas originario de tecalitlán jalisco después de celebrar su funeral un grupo de personas comenzaron a excavar una fosa al bajar las gradas lo cual fueron depositados sus restos al lado de dos albañiles mismos que murieron durante su construcción aunque actualmente los restos ya no se encuentran aquí al iniciarse las excavaciones del nuevo templo parroquial sus restos fueron transferidos al pie de una columna que forma hoy en el espacioso presbiterio y para concluir el 15 de agosto de 1946 se ejecutó el decreto de la erección de esta parroquia por lo que hoy en día es una hermosa arquitectura con un gran valor y por supuesto apreciado por su gente la escena de lasacing de las nuevas cimientos de la